Así es Renzo, vamos a iniciar este programa interesante, programa de opinión, programa de comentarios, y como dice Renzo, Plataforma Neutral FM, programa resumen semanal, titulares. El Observatorio del Agua que agrupa los organismos INDRI, CAS y NAPA, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa han reportado que los embalses de agua están por encima del volumen nacional, lo que representa desde un 75 a un 80% por encima de la cota superior. Esto es a raíz de las lluvias acaecidas en todo el territorio nacional. Debido a las constantes aguaceros que han estado azotando toda la geografía nacional, salud pública advierte sobre posibles brotes de enfermedades bacteriales, virus y otras infectocontagiosas. Por eso le pide a la población observar su comportamiento. Los dos asaltos a sucursales bancarias ponen en actividad comunicativa entre los organismos de seguridad y la asociación de bancos de la República Dominicana. La intención mostrar cuán segura están las instituciones bancarias. Las reformas constitucionales, fiscales, económicas y eléctricas planteadas están sobre el tapete. El superior gobierno insta a todas las fuerzas vivas de la nación para que respalden, aporten y saquemos lo mejor de nosotros como dominicanos en torno a esto. Las pérdidas eléctricas han aumentado alrededor de un 8% desde el 2020, alcanzando un 37%. Recurrentes denuncias, reclamos de ciudadanos muestran que los más de 20 mil millones de pesos dado al sector eléctrico durante los dos últimos años no han servido para reducir dichas deficiencias. Continuamos, los titulares. Vendedores crean desorden en torno a estación del metro. Vendedores informales mantienen arrabalizado y crean un cuello de botella en el centro de la estación Florinda Soriano Mamatingó de la línea 1 del metro de Santo Domingo en la urbanización, pese a que la situación ha sido denunciada en múltiples ocasiones. Virus, COVID e influenza tienen llenas las consultas. Factores, especialista indica, lluvias han incidido en aumento de afecciones. El COVID-19, aunque se mencione poco, continúa teniendo presencia en el territorio, siendo en los últimos días, junto con la influenza, los virus por los que las personas están acudiendo a las consultas con neumólogos de los centros de salud. Botánico realiza caminata por día a medio ambiente. Antes de comenzar, con el recorrido de cuatro kilómetros cuadrados guiado por técnicos del botánico, se realizó una primera parada en el auditorio del Departamento de Educación Ambiental, donde los ejecutivos de la institución hablaron acerca de los beneficios de cuidar y preservar el medio ambiente. Y por último, ADP, es decir, el sindicato de profesores del país, se retira de la comisión del concurso de oposición docente 2024. A través de un comunicado, el gremio explicó que decidió retirarse del concurso debido a que el Ministerio de Educación no ha dado respuesta a una comunicación formal que le hizo en la cual se solicitaba la posposición del inicio del concurso de oposición docente. La ADP expresó que en el comunicado recibido por el ministro de Educación, Ángel Hernández, fecha 15 de mayo, también solicitó una reunión urgente para buscar solución a las irregularidades reportada por los postulantes a las violaciones a la norma establecida. ¿Terminaron los titulares? Y ahora, Renzo, vamos a comentar algunos temas, como por ejemplo, vamos a comentar lo que es la realidad de los partidos actuales luego del proceso y además, cómo sigue el pacto político y posible reforma fiscal o de la Constitución de la República. Entonces, las actividades políticas están muy caldeadas porque, sobre todo, el gobierno quiere hacer de forma aparentemente democrática que todos los políticos, que todos los que tienen fuerza política se reúnan a trabajar los aspectos relativos a las reformas tanto constitucionales como fiscales como fiscales y el pacto eléctrico. Hay toda una, hay una base de sustentación, están demandando la parte comercial de los empresarios, están prestos para tener participación en estos encuentros. Sin embargo, la parte política ya propia de los partidos que no están en el gobierno, que son la oposición, sobre todo el PLD, está muy caldeada porque hay una parte de los miembros de ese partido que están pidiendo la reestructuración del comité político y que la presidencia y la Secretaría General pase a mano de otras personas. Demandan, pues, un grupo de ciudadanos que Danilo se quede. Bueno, Renzo, realmente el partido que ahora está donde hay más expectativas es sobre el partido de la liberación dominicana por la sencilla razón de que fue el partido, es el partido que quedó maltrecho en cuanto a la cantidad de votos. Solamente pudo sacar un 10%, un poquito más de un 10%, no llegó a un 11%. Y la gran disputa, la gran expectativa era quién quedaba segundo o tercero entre el PLD y la fuerza del pueblo porque todas las encuestas y la propaganda mediática, el sistema de propaganda mediática del Partido del Poder era tan fuerte que arropó toda la opinión pública en base a que ellos sacarían más de un 60%. Llegaron a un 57%, pero indudablemente que el PRM fue el gran victorioso en ese proceso porque sacó casi todos los diputados, casi todos los senadores, casi todos los síndicos y naturalmente tiene todos los poderes del Estado. Aquí lo que está ahora en juego es si el PLD puede salir bien de este proceso. No hay tanta intranquilidad, no hay tanta expectativa en el PRM porque salieron bien, salieron victoriosos. No hay tanto empuje, no hay tanta disidencia, ni aprieto, ni temor en la fuerza del pueblo. Porque hay un líder ahí importante que es Leonel Fernández. Y después de todo, ganaron la senadoría, la más importante del país y dos senadorías más. La gran disyuntiva, la gran discusión, el enfoque primario de toda la prensa, de la opinión pública, del mismo PLD, la gran preocupación es si el PLD puede fortalecerse luego de este proceso electoral. Si con su décimo Congreso puede salir airoso, ahí es la gran expectativa. Hay una parte del partido, pero que no saca la cabeza, que no quiere que siga Danilo ahí, ni quiere que siga Charlie Mariotti, pero además plantean, en cierta manera, que haya una salida de muchas personas que tienen ya prácticamente 55 años en el PLD. Es lo que le llamamos la gerentocracia, que domina tanto el Comité Central como el Comité Político, pero una gran mayoría todavía, entiendo yo, y es la que han sacado la cara en los medios de comunicación, donde plantea que el liderazgo de Danilo es incuestionable, que la permanencia de Danilo en el PLD le conviene al PLD, por el liderazgo, según esos dirigentes políticos, que todavía mantiene Danilo en el país y en el mismo partido. Bueno, pasemos al otro tema que tenemos. Bueno, lo que tú planteabas, el otro tema, era la sazonada reforma fiscal. Es el tema que estamos discutiendo, aparte de la reforma y discusión que tiene el partido político. Y era como tú decías, una reforma fiscal, se plantea posiblemente una reforma constitucional, y lo que se está debatiendo es si la reforma fiscal, cómo va a ser, cuándo va a ser, y si va a perjudicar a los pobres o a los ricos. Entonces, es el gran temor de la población, porque siempre que se hace una reforma... Va a perjudicar a todo el mundo. Siempre que se hace una reforma, lo que más afecta es a la clase media y a los pobres. Claro, claro está. Y se hace generalmente porque esos grupos de poder empujan para que el gobierno la haga. Y cuando la hace, siempre el rico, siempre el que tiene el poder económico, no va a salir, no va a aportar salidas a esa reforma fiscal afectándose él. Él va a afectar a otra persona. Y como hay un gran déficit fiscal, hay una deuda eterna, muy fuerte, demasiado pesada, entonces con poca inversión de capital y mucho gasto corriente, el gobierno necesita dinero. Necesita dinero y quiere, de una u otra manera, que los partidos de la oposición, en cierta manera, sean parte del proceso de negociación. Así como el CONED, que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. De todo modo, ahí está la expectativa y la disyuntiva si va a haber reforma fiscal y hasta qué grado la va a haber. Va a haber reforma fiscal porque los grupos de poder quieren que haya reforma fiscal. Y el pueblo nunca ha tenido en sus manos las riendas de su representatividad. Exacto, del control de esa reforma. El control la tiene el empresariado y la clase política tradicional. De todo modo, Renzo, vamos a hacer una pausa, estimado público, y venimos en breve con ustedes. ¡Suscríbete al canal!